Una vez más, Latino Live, Traya Charlot, el pachangor ochentero más espectacular del año con Matute. Matute en concierto, 29 de septiembre, en Ovens Auditorium. Será una fiesta increíble, junto a los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. Compra tus boletos este viernes en Ticketmaster. Producido por Latino Live.